Muy buenas tardes, señoras y señores, estamos en los exitosos del humor, la noticia, la noticia inmediata, aquí la tienen en exitosa la radio, pero los exitosos, porque Kenji fue expulsado, Kenji, uno de los Avengers, no sé si es Iron Man, Bruce Banner, Capitán América, pero todos los Avengers ya están en estos momentos yéndose al TAS para pedir una restitución. Tampoco, tampoco. No ha leído el comunicado en la que dictan su expulsión porque dice que leer a él le puede dar un Alzheimer, así que no ha preferido, se lo están pasando por emotijones. Así yo estaba justamente a su costado cuando habló tremenda barrabasada, realmente que la gente que lee mucho le da Alzheimer es una bestia. Han sido expulsados por el Comité de Disciplina de Fuerza para Pelear y justo en el momento en que hoy día hay una marcha contra el indulto, o sea, hay algo aquí que no calza, ¿no? Porque son los Fujimoristas peleando entre Fujimoristas y cuando hay una marcha en contra de la libertad del indulto. Qué interesante esta jugada, no sé, la verdad que no me explico. Vamos a conversar con Kenji en exclusiva. En política no hay coincidencia, vamos a hablar con Kenji, Yukimori, Yukimori. ¿De dónde estás? ¿De qué parte? ¿Dónde te encuentras, Kenji? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Estoy como jugador malcriado, sin partido, me han expulsado, pero... Está como cueva, como cueva. Como cueva, pero estoy tranquilo. ¿Pero dónde estás? ¿En Asgard? Estoy en la tierra de Thor. En Asgard, la tierra de Thor. ¿Asgard? ¿Por qué? Por Thor, por Thor, por Thorpe, justamente te ha pasado, te ha puesto Butapercha, haces ese avioncito, te ha volteado de la manera más malcriada con el partido, así que ya era la gota que rebalsó el vaso y ya te chotearon con onda. No estoy solo, Guido, no estoy solo, Nicolás, porque me acompañan mis Avengers y con ellos, uno para todos y todos para uno. ¿Por qué recurrir a la mitología nórdica? ¿Qué se te viene? ¿Tú crees que toda la gente te va a entender? ¿Tú crees que la miran diciendo, algunos no te entienden, menos en tu partido. ¿Todo el mundo ha visto a Thor? Pero la juventud ahorita está en Maluma. La gente ahorita está en Maluma. Está en Maluma, está en otra vaina. Está en Darian. En combate que va a salir nuevamente. No, la gente ve Iron Man, la gente ve a Hall. Son pasados, eso ya fue. Por ejemplo, cuando estás en el tráfico te pones como Hall, te amargas. Claro, claro, pero no, tú te pareces un Hall, pero tienes tu palo verde ahí refundido. Los Avengers cumplen lo que prometen. Ya, ya, perfecto. Ese es mi nuevo partido, los Avengers. Bueno, entonces formas un nuevo partido, los Avengerizos o los Avengers Fugir, los Kenyavenger. Los Kenyavenger, ¿cómo se va a llamar? Los Kenyavenger, está bueno. ¿Quiénes están aparte de bienvenido? Dime, ¿qué va a estar el perro muñete? Está Marixa García, la avencia mesa del Congreso. Ya, ya. Tiene su mosca en la cara también. Bienvenido, que ahora lo han votado, estoy yo y cuatro superhéroes más. ¿El perro muñete va a ser congresista también? ¿Quién? Podría ser. Podría ser, podría ser. Bueno, ahora, Keny, luego de haber dado tú las explicaciones debidas, aunque no quisiste darlas. Y si me permiten hablar de la posición mía... Bueno, ¿qué posición acostumbra esto hacer? No, la posición vamos a hablar con Techito, porque Techito se adopta una posición acerca del matrimonio gay, pero más adelante. Así es. Queremos seguir conversando con Keny, porque esta es la noticia que va... Ya chotaron. Mañana, ¿cuál va a ser el titular mañana, güey, en los diarios? Justo a Johnny Legar. Lo chotearon de taquito a Johnny. La noticia va a ser, Paolo resuelve sus problemas en el Tats y parece que Keny lo secunda. O si no, Keny iba a decir, Keny lo votaron de fuerza para pelear. Así. O sea, la hermana mayor le dio su Tats-Tats al hermano menor. Así es, perfecto. Techito, Genova, Keny, ¿por qué te dejaste votar? Estoy afuera, pero logré mi cometido. El objetivo era sacar a mi papá. Y ellos su cometido era sacarte a ti. Bueno, pero valió la pena. ¿Aló? Valió la pena. Papá, escúchame lo que me han hecho. ¡Soy un docente! Me han votado, papá. Keny, acabo de enterarme por exitosa, por esa chica flaquita que habla esa... Estefany, Estefany. Estefany. Muy guapa ella, caramba. Justo sin... Papá, me quedo mirando, papá. Sintonizo. Metro noventa, Estefany. Me parece que trabaja en la tarumba. Había escuchado que Armando Macé van a hacer operaciones gratis los días martes y quiero que me operen aquí una glándula. Van a operar al ojo y también al trome. Te va a sacar el bladucoma. Pero ¿qué opina de que Keny es prácticamente con su salida, el indulto y toda la vaina, se ha inmolado prácticamente con su padre porque también lo han choteado a él de taquito? ¿Qué va a hacer para revertir esto o si no para consolarlo, me querido hablar? Para consolarlo, Keny. Este domingo hay parriada en casa. Keiko no viene. No. No viene Keiko. Está bien, papá. Hay que hacerle sentir nuestra indiferencia, papá. ¿Por qué? No me puede hacer esto, papá. Yo recolecté firma para ese partido, papá. Ahora te vas a quedar más solo que cura en discoteca. Te vas a quedar más solo que guerrero en el flamengo. Te vas a quedar solano, ¿no? ¿Y quién? ¿Quién más se ha ido contigo? Porque aquí en mi casa, que es una pequeña mansión, ¿no? 2.500 metros cuadrados. 2.500 metros cuadrados. Podemos hacer las reuniones del próximo partido. Acá traemos a toda la base, Kenji. Toda la base te van a apoyar. Quédate tranquilo. Que tú serás... Lo dejamos ser. Bienvenido. Papá, ¿puedo llevarlo? Bienvenido. Tráelo. Él es bienvenido acá. Su casa cuenta con el Playland Party, Night World, cuenta con hipódromo, cuenta con... Discoteca, karaoke. Discoteca, karaoke. Y vamos a poner una radio. ¿Cómo el comité disciplinario? ¿Cómo lo va a interrar Becerril si no se sabe comportar? Ah, ese ha sido el que... Bueno, y el Inbecerril y el Daniel Salgaverri también, obviamente, los dos han estado en contra de Kenji Yukimori. Y se me parece que están felices de la vida de Kenji haya sido espectorado del partido. Bueno, pero este momento... No importa, Kenji, lo importante es que tú continúas como parlamentario, que vas a sacar leyes importantes... Para la mentirosa. ...para la reconciliación y para la tranquilidad del país. Porque estamos de la mano con el Jefe Supremo, con el Gándal, el del señor de los Taniaos, Gándal PPK. Nos va a dar nosotros la... Nos va a dar la venia para seguir adelante. Tranquilo, tu Kenji. Al salirse ustedes, se debilita el pedido de vacancia. Claro. Porque Keiko y bienvenido... Perdón, y Salaberry y Miki Torres están queriendo pedir la vacancia. Pero al votarte a ti, se debilita ese pedido de vacancia. Entonces podemos jugar en pared con el Gándal de PPK. Papá, papá. No sé cómo se entiende. La libertad le ganará el miedo, papá. ¿Ah? La libertad le ganará el... ¿Este por qué torneo es? ¿Peruano o segunda? No, ese es mi hashtag en mi Twitter. Ay, pensé que el... A defender la democracia, papá. A defender la democracia, yo... Usted definitivamente va a hacer política a través de ese hijo Kenji, ahora que está libre y suelto en plaza realmente. Usted ya lo ve con la banda en el 2021, me querido Alberto. Kenji es el que va a liderar el movimiento. ¿Por qué banda ya tiene sus Avengers? No, es una banda positiva. Una banda positiva. Una batería seria. Más flow, más flow. El Daddy Young y yo, yo, mi pana, sí. Yo, yo, mi pana, sí. Mi pana, sí. Soy el nuevo héroe de Marvel, papá. Ares pa' yo, ares pa' yo, ares pa' yo. Tú tienes que llamar a todos a Capitán América, a Iron Man. A Hall, papá, a Hall. A Hall. Es la mujer maravilla, yo. La mujer maravilla, la mujer invisible. Tráelos a todos los... A el hombre araña, la mujer muerta. Vamos esta semana a la playa, a la playa vamos todos, todos. Vamos con Iron Man. Vamos con Iron Man. Vamos a la playa. Así tenemos que mantener a todos los amigos que nos tienen que seguir en ese... Soy inocente. Hace cuánto tiempo que no se comunica con Keiko, este, quien ha tomado esta determinación, me imagino a dedo. Hoy día ya la bloqueé del Facebook. Definitivamente. Se ha peleado con todo ese con su... Hoy día la bloqueé del WhatsApp. Ya, ya. Es más, me he salido del grupo a mototaxi. O sea, a Mar tampoco uno lo puede ver ni en pintura. ¿Quién? A Mar. ¿Quién es Mar? El mariachi montanero, el coco montana. No lo conozco. Ah, un eto de mi garganta. Bueno. O sea, el caña de azúcar chupada, bagazo. No sé qué será eso. Papá, papá, soy Simba. ¿Simba? Simbancada, papá. Bueno, pero tranquilo, Kenji. Porque muchos amigos PP Causas te consideran, te quieren. Ahí está Cheput, ahí está Salvador Eresi. Ahí, toda esa gente está contigo. O sea, pierdes 61, pero ganas 15. Y de los mejores. Toda esta jugada se está haciendo, ¿para qué? Para mantener la continuidad del 2021 termina. Papá. PPK, dice, muy mayor para la presidencia. Tiene que venir un joven. Y ahí estás tú. Pero no cree que... ¿Cuántos años tienes tú, Kenji? ¿Cuántos años? Tres, treinta y cuatro. No podía pedir. Treinta y cuatro. Treinta y cinco fue Galán García. Y mire el desastroso gobierno que hizo. ¿Eso no cree que es muy chivolo un hombre para ponerse a la banda presidencial? ¿No es un mono con metralletas políticamente hablando? Oye, malogrando se aprende. ¿Cómo que malogrando se aprende? ¿Cómo que me va a hacer eso? Papá, Becerril es loqui. Quiere destruir el planeta, papá. Está tan largo. Aló, aló. Buenas tardes, señor. Es el loqui. Ahí está, ahí está. Señor periodista. Héctor Inbecerril. Yo no creo que debería darle... ¡Ataquen los vengadores! No debería darle cobertura a este señor indisciplinado, malcriado, muchacho. Pero le cheguen en la noticia. Él es el rating ahorita, por ejemplo, Inbecerril. Tiene que reconocerlo. Él es el pico más alto. Pero tiene que usted buscar la información precisa de dónde sale, por qué ha sido expulsado. Porque acá hay normativas. Acá hay... A ver, ¿por qué ha sido expulsado? Porque se puso una gutapercha, porque tiró un avioncito. ¿Por qué? Porque no respeta los acuerdos internos. Ah, ya, perfecto. Entonces, aquí hay como acuerdos que nadie se acuerda de esos acuerdos. Entonces, por la pura estamos. Pero no hay un poquito de libertad de expresión, libertad de movimiento. A tabla, a raza, tiene que cumplir así. A rajatabla. A rajatabla, como el APRA. Tiene que seguir así. Sí, acá hay una lideresa, que es una mujer que ha trabajado durante todo. Trabajado, disculpen ese. No, no, no. No ha trabajado tampoco. No me va a... No te vayas a expulsar, Keiko. Fue congresita, Keiko, y faltó como 500 veces. Bueno, esos 500 aparecen en el celular de Odebrecht. Yo quiero decir que este señor ha faltado a todas esas invitaciones. Ha faltado. No se ha acordado. No ha venido. Entonces, si no ha venido... No ha venido. Si no ha venido, entonces para... No sabe hablar, güido. No ha venido. No ha venido para responder. ¿De dónde es para dejarlo nuevamente? Eso no importa. Es que la verdad que no se expresa de la manera como se debe... La iniciativa Vengadores triunfará. Con los goos, pero... Valle Riestra, no se comparase. Yo quisiera saber cómo dicen las encuestas que este señor se ha ganado, así, a punta de coraje, el cariño del público. A ver, que abren los teléfonos. Ah, bueno, abrimos entonces los teléfonos al 251-9422-467-4499. Está 7 puntos porcentualmente por encima de Keiko. ¿Aló? 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 Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¡Hol! ¿Con el señor Arturo? Con el señor Arturo. Perfecto. ¿Con tu apellido y de dónde estás llamando? No va a creer que es el invitador. Acá, de San Juan Miraflores. De San Juan, de San Johnny de Miraflores. Estamos acá con Kenji en estos momentos en Becerril que están en un debate de la referencia Fonfly. ¿Estás de acuerdo con la expulsión que le hemos dado a Kenji, querido amigo Arturo? Arturo, 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 Arturo. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién dice que te quiere? La gente sabe que te has portado como un muchacho mal creado. Síguele hablando, Arturo. ¿Dónde vives, Arturo? Acontejale, Arturo. Está llamando a su familia, pues. En San Juan de Miraflores, mandaré a Hall. No, que empezó a bregar todo el partido, ¿no? ¡Claro! Desde un inicio. No se... Era 71 por su culpa de él. Ahora ya son de ella. Ahora yo ya no voy a votar por ti ya. Yo sí que votaba por ti, pues ya no voy a votar por ti. No. No, yo estoy... Ya contigo es uno menos ya. No te escucho. Soy un superhéroe. Estoy en Asgard. Muchas gracias, Arturo. ¿Ves? ¿Tú qué crees que porque... ¿Tú qué crees que la gente... ...que porque tú haces unos... ...unos tuits que dices... ...ay, que soy del Madagascar, que del... ...que de tanta vaina... ...el Rey León, que sí, nos amarré. ¿Qué es la cedra? ¿Saben, oye, Madagascarian? Madura, estás ya chino viejo. Hay que envolverlo en papel periódico a este hombre para que madure. Tenemos otra llamada telefónica. A mí sí me apoyan. Aló, sí, aló. Aló, buenas tardes. Muy buenas noches. Otro varón de pelo en pecho. Tu nombre, apellido. ¿De dónde estás llamando causa? ¿Qué villano eres? Víctor. Víctor. Del Rímac. Perfecto. Del rico Rímac. Estamos con Kenji Becerril acá en un debate tremendo. ¿Estás de acuerdo con la espectorada que le han hecho a Kenji? Mira, yo no estoy de acuerdo, pero yo quiero, ¿no? Quiero que postule Alberto Fujimori. Para mí es el mejor presidente que tuvo el Perú. O sea, Alberto, Alberto. Si postula Kenji, no vota por él. No, yo quiero que postule Alberto Fujimori. ¿Y cómo hace un curso si ni lengua tiene? ¿Ah? No, nada. A ver, está acá Alberto. Muchísimas gracias. Eres malo, mi papá. Yo para el año 2021 voy a tener 82 años. No te pase, pues. Ya creo que el poder... Ya no, ya. El poder ya no voy a hacer. No puede poder, pero ni orinar puede ya. Sí. Yo prefiero cederle la posta. Papá, ya está lista la nave, vámonos. La nave. Que invita que no está Keiko, porque Keiko me ha caído más pesada que... Más pesada que collar de zapallos. Sí. Más pesado que chancho y esao. Ya se alizan nuestras tropas, papá, en la tierra. Más pesado que volquete llevando carros. Más pesado que tanque a pedales. Ya se fue nuestro amigo. Más pesado que collarín de chancho. Sí. Se fue, se fue ya. Ya se. Préstame, la armadura de Star, papá. La armadura de Star. ¿Star? Star, pues, de Iron Man. Ah, sí. Préstame. Iron Man. No saben nada de Marvel, ustedes. No. Si fuera presidente tú, el 2021, ¿qué plan de gobierno tendrías? ¿Qué nuevas normativas? Todavía no les den. No les den la primera. Lo estoy ideando con Banner, con el doctor Banner. Dave Banner. Don Dave Banner. Estoy sin palabras. Gonza, carajo. Ahí está con Gonzalo Núñez, espectacular. Siempre. Alianza. Así es. Primero. Lo que es lo de porte, tenemos otra llamada, telefónica, al 251-9422. Aló. Aló. Aló, sí, muy buenas tardes. Hola. Siete, seis con veintitrés. Estoy hablando desde Huancayo, quería hablar con Chisicoso. Sí, Chisicoso, la casarabrosa bus de Huancayo. Bueno, Huancayo es lo que va a ver el show. Claro, el sábado 3 vamos a estar en Huancayo, sí o no, Regio. Claro. Sí, usted va a estar el sábado 3 aquí en Huancayo. Es verdad, por supuesto. Yo voy desde mi periodista. Pésimo periodista. Usted es un imbécil. Desde el viernes estaré ahí, por supuesto, con todos ustedes. Un abrazo. En el teatro, en Nuestra Señora del Valle, por si acaso, la casa está en la huerta. La casa del tercero. Nos quedan dos, nomás, dos filas. ¿Ya estarán los Vengadores? Dos filas. Más gente va a ver que los que vieron al Papa. No fue el Papa ya. No, no, digo, más gente que los que vieron al Papa. Gracias. Gracias, amigo. Ok. 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 Eh, ¿sabían, muchachos, que Sportimba, Sportimba.com, les regala 30 soles solamente por registrarse? Muchachos. Ya. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuánto hay que poner? Ya, ahorita. Tienes que ingresar a Sportimba.com. Y sin plata. Por favor, te registra solamente. A Chocharita. 9-4-22-4-6-6-4-4-4-9-9-9. Yo creo que ya deben quitarle el espacio a este señor. ¿Qué hace ya hablando y hablando cuando ya se ha expulsado? No tiene ni reclamo. No, vándate a la FIFA, al TAS, donde quieras. ¿Pero no crees que lo están poniendo como mártir, como héroe, como víctima? No, no, no. Gracias a mi partido, cobras. ¿Qué? Cobras tu sueldo. Ay, por favor, yo gracias a qué. Si no, seguiría siendo guachimán ahí en Olmo, ¿no? Ese es mi hermano estúpido. Mi hermano estúpido, no, no, o sea, no te digo estúpido, sino a mi hermano. De alguna forma, no, porque, pero gracias a la pidió Fujimori, no tienen el puesto que ustedes tienen en la gurul. Oiga, yo soy un... Tú no tienes sangre, Fujimori, tú no tienes sangre corrupta. ¿Qué cargos importantes ha tenido usted, aparte del cargo de conciencia que se maneja? Oye, yo le he manejado... Le diré al Capitán América que se encargue de ti. Déjalo, pues. Yo le he manejado la camioneta de Keiko. Oye, pero eso no es nada. ¿Cómo que nada? No, pues no, no, sin denigrar el cargo de chofer, no, pero... Dijo el señor Guido, búscate una novia. Porque no, está con el perro puñete, no lo puede dejar. No, pues, esa es una novia, es otra cosa. La tengo a la gente. Es gente. No sabes ni... Tenemos llamadas, sí, la última ya. Aló. No sabes cuál es el camino que va a tomar. Sí, es verdad, tanto la wea. Aló. Con Kenji. Con Kenji, acá está. Oye, ¿para qué vas a hablar con Kenji? Acá está Becerril, habla conmigo. No, tú deja, pues. No, con Kenji Becerril no quiero hablar porque él blinda a la olgazana de Keiko. Ay, a veces. ¿Dónde? Dame pruebas de que no, la señora trabaja. ¿Qué cosa eres, Becerril? Oye, la señora trabaja. Ah, 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 ah. La señora trabaja. ¿Qué es? ¿Qué es? Es franelero, eso don, ¿sí? No, 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 no. Claro, y junto a la gente Barton y Romanov nos enfrentaremos en el Congreso con los Avengers. ¿Qué personaje te gusta de mi bancada? Con todo este cómico, con todo este, los supersónicos, con todo, toda la... Derrotaremos a loco. Traboy, Meteoro, Ultraman y Ultrasiete. Ahora va seguramente a decir que Maritza García es la hormiga atómica. No. No te pases. Ya, pero, Becerril, ¿por qué está? Hormiga atómica. ¿Y eso? Porque es trabajadora. Es nupi. Es honesta. Es lideresa. Ya. Ella trabaja. Nada. Es una mujer luchadora. Y para delincuentes también es delincuente. Ay, no, por favor, córtale esa pared. Qué bárbaro, no se puede hablar. El 20 de febrero se estrena Pantera. Y ahí estaré en el cine. Ya. Está loco, este pata. Por eso, pues, yo le digo, si está loco... Está más rayado que Poto en Cebra, ¿no? Este, más rayado que Cune Gato. Más rayado. Más rayado que... Hasta ahora no le conocí a una novia. Déjalo, eso es su vida personal. Estamos hablando de la vida política del partido. Pero, ¿cómo él puede ponerlo? Yo no le he preguntado por su mujer si tiene marido. No le he preguntado. No, pues, tampoco te... No, pues, tampoco te... No, pues, tampoco te... No, pues, tampoco te... Capitán América. Como dijo Namín, vamos al corte. Y vamos a regresar por el poder de ir con 6 con 28 minutos. Somos los exitosos del humor. Iron Man. Ahora me quito, me sacan la... Ya regresamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Continuamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Oye, qué bien se sienta. A mí me parece algo, pero... Salido, pero de otro... De una historia irreal. Es fantasía. ¿Qué es lo que estoy leyendo, amigos? Amigos, se me les saluda Chemita, Chepita Salcedo. Mire, fíjese usted. Oiga, usted, Guido. ¿Usted iba a creer que Pedro Picapiedra se iba a poner tacos? No, en la vida. Yo no lo veo con taco aguja a Pedro Picapiedra. Todo un varón de los machos puro purote. ¿Usted cree que el sargento Matute iba a salir con vestido? No, pues a los gatos quizá, porque les gusta la... Ya, de repente puede ser, pero no, Matute en la vida, Pedro Picapiedra. Bueno, los pitufos. La noticia es... La noticia es... Actor que dio vida a Barney. Todo el mundo conoce a Barney. Abre negocio... No saben de qué. De masajes sexuales, señoras y señores. Actor que dio vida al querido muñeco se convirtió en todo un experto sexual, señora. Diez años trabajando para los niños. Hoy usted, dedicándose a esos niños maravillosos que se encantaba cuando dice ¿Qué quiero yo? Vamos a conversar con el muñeco. ¿Cómo tiene el muñeco? ¿En qué estado está ese muñeco? Hay que saberlo. Hay que verlo. ¿Cómo están, amigos? Barney es un dinosaurio que vive en la cantina. ¿Cómo están, compañero? Yo que me hijo, el año le iba a hacer su fiesta de Barney más desilusionado. Ahora le hago de Elmo. Le hago de Nubaluz. Nubaluz. ¿Cómo están, amigo? Les traigo masajes. Tántricos para sus esposas. O sea que ahora, antes hablaba... Para la maquiadora y para Estefan. Le ponías la voz al muñeco Barney. Ahora tú frotas el muñeco. Amiguito, ya me aburres. Luego de haber protagonizado el programa infantil basado en los valores familiares, tú, David Scheuner, has abierto un centro de masajes, por no decir otra cosa, del sexo tántrico y sanaciones espirituales solo para darles. Mamacita pasa, tenemos masaje con aceite o crema. Bueno, bueno. Profundo masaje. Señor Ione, usted nunca deja el personaje, inclusive viene con el dunlopío, viene con toda la armadura, o es su cuerpo. A ver, usted para hacer esos masajes se viste de Barney, las deja moradas también a las chicas. Yo también, pero este negocio es totalmente legal. Las clientas vienen y se van satisfechos. En los Estados Unidos, señoras y señores, este actor, Ione, de 54 años de edad, 80 kilos de peso, según conté en una entrevista, cobra por una clase 350 dólares por mostrarles el muñeco encima de ellas. El masaje tántrico y también le disfrutamos con música de órgano. A ver, ¿cómo es esa? ¿Cómo es esa música? Música de órgano, le digo, ¿quieres el órgano? No, pero la música que usted le cantaba a los niños, por favor. Te quiero yo a mí, soy una mascota feliz, con un fuerte abra, y un chape te agarre. Esa es la canción que le cantaba a los niños. Ah, ¿qué es lo que brinda en estas clases? ¿Qué es lo que toca? Y solamente a mujeres, ¿no? Sí, solamente a mujeres. ¿Lo salvamos? Le has hecho la camilla, le digo, saquese la ropita, boca abajo, en el huequito, y ahí está mi cámara. Digo, una cámara de vigilancia fuerte. Le hace un tratamiento quiropráctico, le hace masaje. Como en la columna, la columna comisó a sobar en la espalda. Bueno, también le alinea los chacras. Y ahí se lo meto la crema. ¿Le alinea los chacras o la lleva a la chacra? ¿Le siembra en la chacra o no? No. Los chacras. Alineo sus chacras. Sus chacras. Sus chacras. Ya, ya, ya. Masaje. Hay un bañito. Pero también sexo, dice acá, señor. No, sexo. Sexo no. Sexo. Sexo no. ¿Cómo que sexo no? Acá dice también. Es chacras, balance de chacras, baño ritual, masajes, y también sexo. Soy un dinosaurio, soy un dinosaurio que me viene en su mente y a la gente le hago masajes. O sea, usted la pasa para allá. ¿Y happy ending? ¿Ah? Happy ending. Sí. ¿También hay? Con final feliz. Con final feliz. Qué maravilloso. Qué bonito. Qué maravilloso. Oiga, vamos a llamar acá, en estos momentos, a Timoteo, nuestro muñeco emblema, emblema. Este tiene valores. Este señor, este señor Bonilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. Es un señor que se dedica al teatro. Jamás. Claro que sí. A la Timoteo. A la Tutumeme. A la Tutumeme, cari. Era lo único que podía permitirse de hacer un acercamiento con la chica. A la Tutumeme, ¿no? A la Tutumeme, nada más. Yo sí, instituyo los valores familiares, realmente, y yo quiero que se ha hecho una injusticia al sacarme de la televisión, pero a la... Yo me acuerdo cuando usted decía las camitas con leche. Él es aburrido. No, ese de... No, de Timoteo, cuando se... A la Tomita. No, ese de Topoí, no, pero había una canción de Timoteo que eran a las ocho de la noche cuando los invitaban a los niños a irse a su camita, ¿sí o no? Si alguien se acuerda, por favor. Pero yo no me olvido de nada. Sí, pero todos los muñecos de Timoteo ya lo han quemado en Año Nuevo y realmente yo sí quiero regresar a la televisión porque es una injusticia como le dan preferencia a este Barbie que es un pervertido, un mañoso. Él es aburrido porque él dice Tutumeme, yo le digo Tutumama. A la camita. Ay, Topollillo. Yo soy Topollillo. Tú peor, porque eres una rata. No, yo le decía de frente vámonos a dormir a la truillo y tú a mí. A mi leche. Ahí está. Ahí está. Mira, ¿cómo le daba su leche? Timoteo, ¿dónde estás? Aquí estoy, Karina. Ay, ¿dónde andaba? Lavándome los dientes como tú. ¿Y tomaste tu leche? Estuvo de la ruta. Ya ves, qué bonito. Siempre tomo mi leche. Qué bonito. Para todos los niños, para que salgan fuertes y sanos. Sus huesos salgan fuertes. Con calcio. Y sanos con bastante calcio, con vitamina. Buenas noches, hasta mañana. Que descansen y dorman bien. Karia y Timoteo se van a la cama. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Karia y Timoteo se van a la cama. A dormir. Y tú también. O sea, trío, trío. Hacemos trío. Escuchen ustedes a Barney. ¿Cómo hablan? Karina y yo. Barney, Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Se echa la camilla y lo hace bien sorprender. Vengan cuando quieran, manden a sus esposas, yo las voy a cuidar bien. Bueno, este actor que usó el disfraz de dinosaurio desde 1991 hasta el 2001. 10 años metido en el dulopío. 10 años metido en ese material esponjoso. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Quieres jugar con el muñeco? Ven, acércate. Y dígame usted, usted, señor Barney, dígame, ¿usted también animaba fiestas infantiles? Por supuesto. ¿Por qué no mejor lo agarren de piñata y lo revientan una vez? No, no digas eso, amiguito. Ven, juega con el muñeco, mira mi cola. Qué bonito. Este tenía la cola delante, ¿no? Al final. ¿Cómo cambian, no? ¿Cómo? Ya la impresión de esos niños, ¿ah? 10 años metido en el muñeco. Que no vaya a salir, oiga usted, que no vaya a salir por ahí algunas denuncias, ¿ah? De como pedofilia y esa cosa. Porque ahí están en moda los acosos. No, nada de pedofilia. En Hollywood, ¿no? Y con este muñeco de repente. He estudiado para hacer masajes. Hasta el momento, según la información, no hay ninguna denuncia. Todas las mujeres que han sido atendidas, la mayoría maquiadoras, ¿ah? De 40 años para arriba, han salido contentas y felices. O sea, le han metido su brochazo. Claro. Con Baby Bon también que trabaja acá conmigo. BJ y Baby Bon. Ellas trabajan trayendo la crema. ¡Ya trabajan tu pata también! ¡Ya trabajan tu pata de crema! ¡Hola, bellitos! ¡Soy la verdad, bebé! ¡Piquito! ¡Yo soy inocente! ¡Morgo y castor! ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, si hubiera... Aguanta, aguanta, aguanta. Espérate, perdón. Solamente quisiera saber si los personajes animados estarían promocionando sus servicios. ¿Cómo sería, Homero? Hola, ¿cómo te va? Te da lo menos senso. Acércate acá, te hago masajes y sale con cerveza. Ven, vamos a tomar cerveza con masaje. Ven para acá. Yo también te hago cualquier cantidad de masaje. ¡Cucho! Dice, es tu gato, Jucho, de Don Gachi y su pantilla. Te hago masajes como buen gato y si más... ¡Te araño! ¡Aquí te aruño, mami, que te aruño! Yo, como Kiko, quiero invitar a todas las amiguitas de la selva, de la costa, de la sierra. Hago masajes tánticos, te adiño la chaca y te cambio el aceite. Yo también te miro el aceite, te gano la palanca, te abrigo el gato Benito de Don Gachi. Bueno, miren lo que provoca todos los muñecos. ¡Ay, ay, ay! Vámonos con otra información, porque el Ministerio del Interior, y en la cabeza PPK, ha entregado más de 200 patrulleros para la batalla contra el crimen organizado. Para carreteras, ¿cierto? Conversemos con... Bueno, señores, hoy día se hizo la entrega de 234 patrulleros. La verdad que es una flota considerable. Vamos a hablar con el Presidente, porque se ha entregado esto a una inversión de 28 millones de soles. ¿Qué tal, PPK? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya no me dices Presidente. ¿Qué confianza sos con eso? Frente, hermano, hay que hablar así como si estuviéramos en la calle. La gente quiere un contacto. Está bien que tenga una baja popularidad, pero respétame. Bueno, ya está bien, Presidente, pues, hasta que dure. No creo que acabe su gobierno. Pero, en fin, mi querido Pepe Cutra, el Ministerio del Interior, ha entregado 234 patrulleros. Y espero que con nuestros patrulleros no después me estén correteando. O sea, que hay que juntar mapas en la gaseosita. No, no, no. Yo creo que la policía ahora se ha reformado. Ah, qué bueno. Hemos sacado alumnos en Chiclayo, Pucalpa y Lima, que hasta el día de hoy tienen dos meses en la calle y ni uno ha caído en actos corruptos. Pero más grande son las mujeres, ¿no? Las mujeres si no entran en cuentos. No, todos, todos. Creo que la mujer como el hombre tiene la posibilidad. Entonces, se ha hecho una evaluación y no hay corrupción en esta policía actual del 2018. Bueno, estos vehículos están valorizados en 28 millones de soles. Y, bueno, obviamente van a servir para cometer la delincuencia en las carreteras del país. ¿No hay una comisión tipo Jodebrecht? No. No, no, estos son de buena marca, son mejores de las camionetas que usan ustedes, de esas chinas. No, la de Arturo Álvarez está ahí cuidando al Papa. No. Ha visto como 100 de esas. Sí, ha visto como 100. Estas camionetas tienen características especiales. Son otras marcas. Son otras marcas para marcas. Perdón, las marcas anteriores, las que entregó a Sombrío, son coreanas. Sí. Son las chanchón. Como la de Miguel Moreno, que esa blanca le pone sus luces arriba, venga para ese ambulante. Ya. Ahora, estas camionetas son de otra marca, pero ¿qué de nuevo tiene? Porque... Bueno, tiene 174... 174 HP. ¿HP? Sí. ¿Qué tiene de nuevo? Y frenos potentes. ¿Qué tiene a bordo para ser patrulleros inteligentes? Mira, el patrullero es más inteligente que el conductor. Eso te dice mucho. ¿No? Poseen doble airbag. Tienen adentro un POS para pasar la tarjeta. Tiene que haber un sistema de registro identificatorio. O sea, tienen que estar conectados con la comisaría. Perdón, en la parte del parachoque de la camioneta, ¿no tienen un canguro gigante para dar vuelto? No. ¿Hay detector de billete falso? Sí, hay eso. También hay un pequeño cajero dentro del... ¿Cajero automático? ¿Cómo va a haber cajero? Esto es una fase de repito. No, es que a veces se necesitan cambios de soles a dólares. ¿Para qué transacción económica van a hacer los patrulleros? Ellos tienen que poner la multipunto. También ahí depositamos. Bueno, tiene turbo, 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 como rápidos y furiosos. Ah, espectacular. Así es. Estos son unos patrulleros muy sofisticados y que va a servir para atrapar a todos los rateros del gobierno anterior. La pregunta es, ¿los patrulleros que se compran están conectados a una red de la comisaría? Es decir, ¿cómo identificas a un delincuente cuando lo capturas en un auto o en la calle? ¿Cómo haces para detectar que tiene RQ? Ah, esa pregunta está buena para que nunca te hueles. Bueno, para eso no necesitas el patrullero. Tienes el teléfono con WhatsApp. ¿No? Perdón, pero ¿cómo el policía va a tener WhatsApp, hermano? No me digas, hermano. Así hablo yo, hermano, sin amagues. Soy el presidente. No me faltes el respeto. Oye, ¿de verdad no pueden chocar que están con WhatsApp, están ahí whatsappeando a sus señoritas? Esta es una noticia importante. A ver, ¿qué noticia importante? Atención, amas de casa. Llegó el papi de la blancura. Llegó top. El papel higiénico que las amas de casa tanto esperaban en mi gobierno. Ya. Corre al mercado o a tu bodega favorita y compra tu papel higiénico top, porque tu familia merece lo mejor. Top, blancura superior al mejor precio. Así es. Bueno, y estos patrulleros... En el teléfono interior, Vicente Romero ha precisado que son 163 camionetas, pick-up, ¿no? Doble cabina, 4x4, hay una... Tiene láminas de seguridad de 8 micras de protección. Tiene lunas, este, antibalas. Antibalas. Antibalas, para que no entren las balas. Allá, espectaculares. Barro, antivueltos, venceros en la tolva y dentro de la cabina, ¿ah? También tienen, este, un defector de infieles. Tienen gata y también tienen perro para que no se escape la gata. También, también, sirena GPS. GPS, GPS. El gran policía sacó largo. Ya, perfecto. Así es. Todas estas características se ha dado para mejorar la detención de los asaltantes que ya han aumentado. ¿Tiene sirena? Me han dicho que va a haber una sirena, una caribeñita guapa. Arriba. Arriba, echada, en hilo. Bueno, bueno, igual, hermano, a pesar de la entrega de patrulleros, sigue bajando la popularidad de usted, hermano. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo se llama, presidente? Bueno, pero es que, por ejemplo, antes de entregar estos patrulleros... ¿Qué crees que vas a subir? ¿No vas a subir? Se hizo. Ahora, que acabo de entregar, quiero que haga. Por cada obra o cada inauguración o entrega de algo, me suben, me hacen una encuesta. Bueno, siempre hay cuestionamientos a la entrega de los patrulleros. Vamos a probar estos... Vamos a probar. ¿Qué le parece, camioneta? Si usted mide con sus propias manos, ahí está con las llaves. Confío, confío. Por favor, la camioneta en ese instante, estamos hablando de protección UV, 8 micras, lámina de seguridad, barra de vuelco, barra de luz. Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Perdón, ¿este es el patrullero de la policía o es el carro del tío Rompo? Ahí está, ahí está. Oye, se le están llevando. ¡Oh, no! Ya, bueno, ya entonces se va a entregar menos uno. Se paró, se pasó, se paró el carajo. Eran 234, vamos a entregar 233. Y el tombo menos también, ¿eh? El señor está recogiendo su cráneo ahorita. Bueno, ojalá que con esto pues al menos frenen algo la inseguridad ciudadana. Bueno, estamos, el patrullero es destinado para chifas, porque es donde más se están asaltando. Después bancos, esos, tu banco, que a esos son los que le están, bancos chicos, ¿no? Están robando. ¿Y qué tal si los choros se roban las 234? Ya han robado en la casa de Cataño también este señor que es acusado de lavado de dinero. También han robado y han dejado en su casa al maestro con cariño un mensaje. Pero parte de esta cantidad de patrulleros es para las carreteras. Así es. ¿A qué parte de las carreteras me recogen? Se van a ir al Brian. ¿Al Brian? Al Brian. ¿No quiere que haya pasado a Samay? No, se van a ir. Y algunas van a estar usadas en la próxima película de Yango. ¿De Yango? Sí, porque ha llevado 120.000 en su primera noche de función. Va a haber segunda parte entonces. Cercera, y ahí van a estar los patrulleros porque están muy bonitos. No es más que la anterior flota porque se malogró rápido, porque se malogran rápido las camionetas. No. Técnicamente no están hechas para el suelo peruano. Terminan haciendo colectivo. Es que hay muchos baches, pasas por la victoria, realmente hay unos baches inmensos que la gente ahí ya vive. Este patrullero tiene como característica que si ve un conductor ebrio para comprobar que está ebrio lo sube a la camioneta y le pone música reggaetón. Si al conductor le da ganas de bailar, entonces está huasca, está picado. No, es otro método más divertido, pero que le va a dar un mayor eficacia. Y los choferes de la policía, los suboficiales que generalmente los han adiestrado para manejar técnicamente. O sea, si están gordos y panzones que dicen que los conductores tienen su propio airbag. Claro, ahí tienen dos airbags más el airbag del policía gordo serían tres. Tres airbags, o sea, no mueren seguro cualquier choque. No, 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 estos se les va a dar a los policía gordo porque hoy día no corren. Ya, ya, ya no corren. No se ve ellos, vamos ahí. Están robando otro carro, ahí patrullero, se están robando, le dije. Se va a chorrearlo patrullero. Oye. ¿Y aquí es uno menos? 230 y quedan 232. Bueno, todavía quedan. Bueno, vamos con la noticia. La noticia es que el productor lo tiene loco. Quiere que la demos ya. Carlos Bruce hace anuncio matrimonio gay. Se dará pronto en el Perú, señores. Seis de la tarde con 50. Vamos a la información. Dos años y te casas, hermano, con Rubén Arias. Ok. Por fin. Atención todos. Todos los que están acá en la editorial abajo. Así es, Carlos Bruce hace anuncio matrimonio gay. Se dará pronto en Perú. Atención todos. Techito, techito. Techito hace anuncio importante a toda la comunidad LGBT. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Bien, gracias. Estoy feliz y contento trayéndole esta noticia. Es una novedad que justamente se da en el gobierno de nuestro presidente PPK. Perdón, pero más que estar alegre su techito, está más alegre su puerta falsa. Bueno, estamos todos los que salimos del clóset, incluyéndote a ti, porque sabemos que tú también eres del gremio. No te hagas, hay gente que sale y vuelve a entrar y con el cuento de que se va a casar. Carlos, Carlos, hay un tema acá que la verdad no me está cuadrando por el tema de que usted vio muchos intentos de presentar este proyecto de ley que dará matrimonio a la gente homo. Homo sapiens. Pero es un muchos intentos, es decir, ¿qué nos puede o qué puede asegurar al productor, sobre todo, que se va a dar esta ley? Bueno, porque resulta que en la corte, y aquí nos encanta eso porque en la corte nosotros venimos pensando con esa parte y hace tiempo... De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la Corte IDH, respecto que el matrimonio no se puede restringir a las parejas heterosexuales. Así es que por eso nosotros creemos que esta manera de haber consultado nos indica que vamos por un buen camino, ¿no? El camino recto, ¿no? Y cuando es recto tenemos que estar por ahí. Entonces nosotros pensamos que de aquí a dos años esto se va a dar, se va a hacer en nuestro país. Porque ya se ha hecho en Argentina, en Chile. Así es. Mira, pues... Argentina, Chile, que son países cercanos, aledaños al Perú, y está seguro de que esa ley se va a dar de todas maneras en el Perú lo más pronto posible, porque usted va a estar como Brad Pitt, o sea, triunfado por Troya. Claro, pero por supuesto. Digo, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Tiene que ser, ¿ah? Porque nosotros también estamos... Imagínate. Imagínate. De pene también, a de pene. Ah, no. Sí. Entonces, no hay marcha atrás. Bueno, se ha fomentado mucho el tema de la ley del matrimonio gay. Sí, hay muchos que han perdido la cabeza, ¿no? ¿Cómo la querés? Hay muchos que han perdido y hay otros que han ganado una cabeza. Bueno, usted está diciendo que hay otra forma de contraer el matrimonio gay a través de un proceso judicial. Ya ha habido experiencia, pues. Se ha gestado ya. Sí, 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 se ha gestado, se ha gestado. Y ojalá no se ha gestado, pero ojalá hubiesen gestado. Pero se ha gestado esta denuncia cuando parejas del mismo género han ido a una dependencia judicial y han hecho valer su derecho. ¿Por qué? Porque si vives con alguien durante 20, 30 años, uno de los dos tocios, amigos, amiguis, como le llames, amigos con derecho, tienen derecho... Tienen una protección legal, ¿no? Ay, pero por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Hay algún en la Constitución, hay algún artículo que los ampare? Nos ampara, nos ampara, porque nosotros estamos... ¿Qué artículo? El artículo 48, inciso 69. 69. Sí. Vuelta campana, vuelta campana. Sí, es que nosotros, por ejemplo, pero eso sí, ya tiene que haber una ley que permita... ¿Pero esto va a traer cola? No, nosotros no queremos usar vestido. No, que va a traer opiniones. Ah, pero siempre hay controversia para todo, para todo. Para el maltrato de animales también trae algunas... Bueno, yo estoy de acuerdo, Carlos, siempre y cuando me inviten al matrimonio, hay abarra libre, ¿no? ¿Qué personaje de los conocidos ya quieren, de repente, ya festejar anticipadamente con esta ley que se va a dar del matrimonio gay? Como, que no sé, a los cachos... Mira, primero te quiero decir que el presidente del Poder Judicial de Uberlí, el flaco, ese lindo, guapo, me encanta, el muñeco... Él parece muñequito de Fulvito de Mesa. Ajá. Me encanta, porque él ha dicho que sí se puede hacer por este conducto. Por este conducto puede regularizarse. Luego también, los seis presidentes del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez y Carlos Mesías... ¿Han dado una opinión favorable, ¿no? Por supuesto. ¿Para cuánto, por supuesto? Oye, por favor, señor Carlos, no sé... Carlos, Carlos, ¿cuánto tiempo has insistido y hayas bregado duro para que se dé esta ley? Porque esto ya me he dicho que ya viene de atrás. Sí. Ay, pero nosotros nos hemos roto el lomo. Hemos roto el lomo, pero ¿para qué? ¿Para que se dé esta? Porque nosotros somos una gran comunidad y cada vez estamos creciendo, cada vez están saliendo más. Pero hay mucha gente que no le gusta el matrimonio gay, no te cases con gay, así simplemente, nada más. Si no te gusta el matrimonio gay, no te cases, puh. ¿Por qué eres tu mala fiesta? ¿Por qué eres tu mala junta? ¿Por qué digo que la gente, la gente que... Pincha Globo. Si no le gusta el matrimonio gay, no te cases con un gay, puh. Claro, por eso, ¿para qué déjanos vivir la vida? ¿Cásate con una mujer, con un hombre, nada más? Claro. Es verdad que tiene sus auspicios como gay, torre, ben gay. Sí, y arroz con pato y cabrito. Arroz con pato y cabrito, perfecto, perfecto. Y nosotros cantamos, eh, eh, mami, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste, macho? Si a mí me gustan los muchachos. Señoras y señores, es por Timba. Arrancó, arrancó, muchachos. Les cuento, arrancó el mundial en sporttimba.com. Solo por tu registro te regalan 30 soles para que apuestes a tu equipo favorito. Les cuento. Gracias. Ok, ok, dame, 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 dame la información, mi estimado. ¿Qué esperas, chucherita? ¿Qué esperas? Regístrate el Código Rusia 2018 y en 48 horas. ¿En 48 horas, señores? Ni más ni menos. 48 horas. Tienes los 30... ...soles gratis. Apuesta en sporttimba.com y apuesta a ganador. Sportimba.com, señores. Así es, así es. Ay, yo quisiera jugar sporttimba, algo tengo que sacarme. En 48 horas me dan 30, imagínate. Bueno, entonces se ve una luz al final del túnel en el tema del matrimonio gay. Pero eso lo... Si la corte, que la corte es una supranacional, ¿no? La corte ya es algo internacional que se está manifestando con respecto a esto. ¿Ha hecho usted una lista exhaustiva de quiénes son los primeros en casarse, como le decía la repigunta prácticamente? Hay varios, hay varios, hay varios acá. Yo conozco de saco y corbata, pero que tienen, por favor... Porque cacho, como que ya son conocidos. Ah, esos son de farándula. Los que ya son, también los camufladitos. Esos son de farándula, pero nosotros, por ejemplo... Claro. Nosotros, por ejemplo, en... El Congreso es los que entregan el curul. Claro. ¿Quién es? ¿Cómo? El Violeta, el Gilbert Violeta. El Gilbert Violeta. Por favor, Violeta y imagínate. ¿Cómo tomó usted en la visita del Papa y aquí en Italia el matrimonio gay está permitido? ¿No? Sí, así es. ¿Habló con el Papa de eso? Hablamos con el Papa un corto tiempo, nomás cortito. Me permitió poder decirle, este Papa, por ahí interceda acá. Papa, 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 papa. Interceda por acá porque nosotros estamos todavía atrasados. Estamos en el tercer mundo. Así es, en la papa, en la Italia le gustan mucho las pastas, sobre todo el ñoqui. Tenemos llamada telefónica, los sí. Muy buenas noches. Tú, tú, tú eres gay. 6 con 57 minutos. A ver si tenemos una llamadita para qué opine acá con nosotros, que estamos con el momento. Con Techito, Carlos Bruces. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos con Carlos Bruces, que está contento. Estamos contentos, sí, muchas gracias. Algo, buenas noches. Tengo el corazón contigo. Hola, buenas noches. Te saluda Techito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto escucharlo nuevamente. Muchas gracias. Chao. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Quiero ver el tema del tema del matrimonio, miren. ¿Cómo? Sí. Es que son muchos juegos, son incisosos, pero estos temas son serios. Porque hay niños que a esta hora todavía han insisto en su programa por el tema de los chistes. Que el matrimonio, fuera de bromas, el matrimonio solamente es de hombre y mujer. Es verdad. Es verdad. Si ellos no quisieron poner una ley e implementarla a la currícula escolar, es un tema bien serio. Así que ustedes también, como jugando y bromeando, tienen que poner la seriedad en el caso. Muchas gracias. Gracias, gracias por lo menos. Porque cuando nace en la maternidad de Lima, con la acción de lo que está diciendo el oyente, el casi televidente, porque también nos ven en televisión, cuando nace un niño no le dicen felicidades, nació gay. O sea, no le dicen nació cabrito, le dicen nació niño, nació niña. Pero en el proceso uno se da cuenta cómo es. Y eso no es que yo no... No, 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 no. Yo estoy promoviendo esto. ¿Estás contemplando la adopción más adelante? Aquí hay un documento que es un documento que viene de afuera del extranjero. Y eso es lo que estamos viendo. Solamente eso. No estamos acá promoviendo ni ni haciendo apología ni nada de eso. Y bájate de mis piernas. Bueno, la evolución de la humanidad está pues en marcha, obviamente, y esto se da en muchos países. Así que esperemos que esto tenga un buen puerto. Llega a buen puerto, nada más. Que ojalá se dé. Ojalá se dé. Que se dé. Bueno, si se da, bueno, hay uno que va a estar a favor, otro... ¡Ay, no, Serenago! No se va a estar en contra. ¡Maldito! Y si festejen, bueno, festejen comiendo cabrilla. En la hora exacta, 6 con 7 de... Me voy a aguantar, calla. Oí su cabrilla muy bueno. ¡Au! Continuamos con... ¡Los exitosos del humor! Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Hola, ¿qué tal? Continuamos, continuamos en el programa. Bueno, había unas críticas muy fuertes por un alto precio de un lomo saltado en un restaurante de San Isidro. Eh... un restaurante que... No, pero esto ya es normal que en los restaurantes pongan el precio que le dé la gana. No hay una... no hay una regularidad. Un ceviche lo puedes comer en 45 soles como lo puedes comer en 20. En 20. O en el mercado, ¿qué? En 12. No hay una estandarización del tema, pero lo cierto es que esto se ha hecho público por las críticas en Facebook, ¿no? Es una ventana social muy importante y ha tenido, pues, respuestas muy contundentes, ¿no? Había una viralización con respecto a este lomo saltado que tenía un arrocito con alberjas, un lomo de la carne suave y unas papitas andinas. Pero el detalle, el detalle está en el armado de la papa, que lo ponen como lego, ¿no? Cuatro papas, un par de lomos, tu porción de arroz, 65 soles. 65 soles, un lomo, yo conozco en las conejas. Así es, pero en otros lados, a través de pinchas el lomo y ¡guau! Ladra el plato. Bueno, vamos a hablar con... ya se manifestó el restaurante, ha hecho pública su posición. Vamos a hablar con un cocinero del pueblo, un cocinero que con un sol hace un lomo saltado y más. Vamos a hablar con Don Pedrito. ¡Papito Lindo, ¿cómo estás, Papito Lindo, cómo estás? ¿Qué tal? Saludad, don Padrito. Contento, feliz día, Escaldo. Mándate saludarte, Papito Lindo. Cuando quiera vas a mi restaurante que tengo ahí. Este, tengo una sopita, este... ¿Fuchifú? ¿Dónde? ¿De Guaután? ¿Fuchisú? ¿Fuchisú o Guaután, Guaután? Bueno, Don Pedrito, ¿qué le parece este restaurante que está... que cobra un precio, pues, que no va de acuerdo a la proporción que lo que muestra? Todo lo han logrado, pues, este gatón, acuario, ya pasó un acurio. Y ya me lo han logrado todo ahí, también, Papito Lindo, porque está cobrando 65 soles por un pobreza moloma, saltó, que tiene poquita nomás, tres carnesitas, cuatro papitas, una cebollita, y al final parece que están sus firmas ahí en el plato. O sea, está firmando un autógrafo. Y lo sirven en un sombrero, en un casco de policía de tránsito, ¿no? Parece, parece un... Sí, sí, parece un tránsito, parece un sombrero de charro. Los dos platos ya ocupan toda la mesa. No, no te pases, Papito Lindo. Estás engañando a la gente, la gente peruana, quiero comer rico, sabroso, bebé, bebé. Con 65 soles, ¿qué cocina, Don Pedrito? Yo te hago, Papito Lindo. Entrada, segundo y... Entrada, segundo, postre. Y comía tu tupper para llevar a tu casa y tu... ¿Y para cuántas personas? Para tu perro y tu choclo, para tu loro. ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas personas? Para 200 personas con 10 soles. Un ratito, un ratito que tengo una noticia importante para la Zama de casa. Atención, atención a Zama de casa. Llegó el papi de la blancura. Llegó top el papel higiénico que la Zama de casa a tanto esperaban. Corre al mercado o a tu bodega favorita y compra tu papel higiénico top. Porque tu familia merece lo mejor. Top blancura superior al mejor precio. Continuamos con Don Pedrito con respecto... Papito, estamos hablando de la... Hay gente que... Yo digo porque yo asisto a veces a... Así como me voy al mercado Conza, que me como un buen zancochado de 8 soles. Después voy a ir a comer al Hotel Olivar, donde el zancochado te cuesta 60 soles. No te pases, pero no puedes contar eso. Mira la pituquería. No, que te sirve el otro. Te cobran hasta el Michi del mozo. Te cobran... Hay caída de agua en el restaurante. Te cobran el recibo de agua. Te cobran la caída del agua. El recibo de agua. Del mes. Los cubiertos. Los cubiertos también. Te cobran el cubierto. Son de plata, pero los cubiertos. Y sale y el que te acomodó el carro también quiere y el del parqueo y el municipio. Claro, ponte el puño a la brasa y se come con las manos. Es más rico, papito lindo. No te come el cuchillo y tenés con tu huachafería. Bueno, ahora, ¿cuánto crees que debería costar ese arrocito? Que es una tacita que le ponen ahí un molde, albergitas, 10 presitas de lomo y 4 dados. Así como no sirve gastón, debe costar unos 30 céntimos. Es que es una huevadita, pues, hermano. No sirve para nada. Y sabe si se habla... Mira, esa vaca la ha matado hace cuánto tiempo. La verdad es que el lomo fino, esa vaca la ha matado hace como 5 años. No sabe si comerte la o hacerle misa al cuerpo presente. De verdad, porque esa vaca está muerta hace mucho tiempo. Es un cadáver. El restaurante se ha defendido y ha dicho que sus platos va de acuerdo... O sea, el precio va de acuerdo a los elementos que usa. O sea, hay una carne tan cara... ¿Qué especias o saber que sea tan fina como poco va a atacar? ¿Qué tipo de vaca? ¿Es una vaca traigo de holanda? ¿Holandesa? Bueno, pero de repente... Vamos a conversar con Gastón, si se podría... Gastón tiene la forma... ¡Ridículo, ridículo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? ¿Te saluda, Carlos? Bien, es un gusto saludarte, Carlos. Este cobra por hablar también. Es, mira, de... Gastón, es cierto que tú tienes el inicio de esta corriente, de esta corriente carrera. Pero los restaurantes se reservan el derecho de admisión. Pueden cobrar lo que ellos... ¿Pero te parece normal 65 soles un plato de... Yo te he cobrando tu regalía. Mira, yo he estudiado en la Gordon Blue de Francia. ¿No gordo estás? No, yo soy gordo. No, Gordon Blue de Francia. ¿Don Pedrito dónde ha estudiado? ¿El es? Mi vieja me ha enseñado. Mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela me enseñó a cocinar. Así se cocina, mi papito lindo. Ahora, yo he estudiado en Francia con Ratatouille. Yo quiero decir algo en honor a la verdad. El señor Don Pedrito, él es el creador del seco de carne. Él ha dicho eso. ¿El seco de carne, pues, hermano? Yo la carne la dejo ahí que se pudra hasta que se ponga verde. Y me ahorro el culantro y la albahaca, papito lindo. Y ese es ahorro para la ama de casa, papito. No, la carne tiene un proceso de maceración. ¿Pero qué proceso? Se le hace un corte para luego ponerle zanahoria y luego aceite de oliva. ¡Corte Juliana! ¡Corte Juliana! ¡No me estupideces, pues, papito! Se corta y mete un hachazo a la mala de frente, nomás corte. A ver, vamos a... Que salga sangre, esa es la idea. Vamos a probar... Con los dientes, le arranca como perro. Vamos a hacer un contrapunteo, como se dice en el criollo ambiente. No, no se dice contrapunteo, se dice... Ya, perdón. Se dice... No lo apunteo a esta señora, porque no soy de maruja. Yo soy de maruja, carajo. A ver, Don Pedrito, ¿cómo se hace un lomo saltado, por favor? Vamos, vamos. Un recetario. Primero, llama por teléfono a la caribeñita. La llamas, te calateas y ya, ahí nomás. Lomo saltado. Lomo saltado. Ya, vamos con entonces Gastón. ¿Cómo prepara un lomo saltado? Bueno, primero hay que conseguir una carne fina, extraordinaria, que viene con su sello, su sello y lacrado. Viene carne de lomo fino, 250 gramos, elaborado y envasado con el ISO 911. Ya, ok. Entonces, ubica la carne con el ISO 911 y después, ¿qué haces? Después lo llevamos a nuestro laboratorio, porque no es cocina. Ah, o sea, después comprarlo en el laboratorio. Claro, es un laboratorio. Nuestro laboratorio analizamos entre varios chefs, porque no somos cocinos. ¿Chef? Dos semanas. Hay un encuentro de chef. De chef, y vemos si efectivamente la carne viene de una ganadería interesante. ¿De qué le vas a hablar? ¿De la blanca está muerta? ¿De qué le vas a hablar? ¿De qué le vas a contestar? ¿Le hacen su regresión a la vaca? Le hacemos todo un análisis. Hasta ahí el cliente ya se quitó, papito lindo, ya. Mientras estás haciendo todo el examen, microscopio. No, pero eso lo hacemos con tiempo. No es que el cliente esté ahí. Déjame hablar marginal, naco. Anda, ve, tú por la molina. Ya, ok. Entonces, después de hacer este encuentro de cirujado, de chef, ¿qué haces? Le hacemos luego el macerado, como le digo, lo ponemos en vinagre para que la carne tenga un sabor y bote ese aroma rico en el momento de que le ponemos el flameado. El flameado, porque tiene el lomo, tiene que ser lameado con pisco. Yo lo flameo con soplete, papito lindo. Eso le manda a su sopleteada ahí nomás y le echa tres fósforos bandidos. Y ahí sabor a gasolina, pero rico, esa es la vaina. Lo flamea con container. Con container. Le meto un... A ver, ¿cómo lo hace Gastón? Gastón, ¿cómo lo hace tú el lomo? Nosotros tenemos en las cocinas industriales que con ese gas que viene de camisea. Mira, de camisea. Y nosotros prendemos esa llama azul, azul. Ah, tiene que ser la llama azul. Con ese... La llamarada azul. Claro, con ese bol de sartén, ese bol que le hacemos con aceite... Toma, bol. Aceite vegetal. ¡Drago un bol, te va a cocinar, trago un bol! Traído de los Alpes suizos, ese aceite, que es un aceite vegetal, que no es un aceite. Entonces, luego ponemos el lomo. ¿El aceite que usas para...? Es un aceite que traemos de los Alpes suizos. ¡De los Alpes suizos! ¡No es su aceite de carro! ¿Dónde es su aceite, don Pedrito? ¡Mi aceite lo usan a un lubricentro! ¡Ahí compro mi GTX! ¡Alta viscosidad, papito lento! ¡Ahí! Yo cocino en familia, cocino con mis primos. Ok. Un primo que tengo... Ya vamos por parte. Esa parte de Gastón. Entonces... ¿Qué pasa? Nosotros, luego de... La llamarada sube. La llamarada sube. Vente a comer a mi casa, yo come bien. Hacemos todo el... El ejercicio. El espectáculo de hacer que el lomo salte. Ponemos la cebolla, el tomate. Y eso lo acompaña con locro. ¿A qué altura debe saltar el lomo? ¿A qué altura? A unos 15, 20 centímetros. ¿Hay un mate, ese canguro o ese de vaca? No, el lomo. ¿Cómo va a saltar? Y ahí le ponemos la cebolla en cortes anchos. ¿Qué cebolla usas tú? Por supuesto, la arequipeña. ¿Y, don Pedrito, qué cebolla es? No, la cebolla mía es la cebolla arequipeña, pues la morada. Este usa cebolla blanca, la americana, porque es pitoco. No, 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 no. Pero aquí, la cebolla blanca hace llorar más, porque... No seas estúpido, pues, oye, negro. No, en la cuenta, Gastón. Esa cebolla realmente te hace llorar. Escúchame, negro. No, pues, papito. Negro marginal, escúchame. ¿Cómo me vas a decir... Quería hacer el chiste, déjalo hacer el chiste. ¿Cómo vas a decir, negro marginal, papito lindo? ¿Cómo vas a tratar de hacer? Es que son cebollas... Cebollas seleccionadas. Son cebollas de exportación. Nosotros le ponemos... No, de cualquier cabeza. No. Tomate italiano. Le ponemos tomate de oliva, le ponemos el vinagre. Ya, vamos con la papa. Y un puntito de pisco, un puntito de pisco. El papa ya se fue. Ya, vamos con la papa. Bueno, el puntito de pisco es importante para el flameado. Ya, ¿qué papa usa, don Pedrito? ¿Qué papa? ¡Papa huaico! ¿Papa huaico? Así viene nomás. ¿No es huairo? No, yo espero el fenómeno del niño o de la niña. ¿Qué huairo? No, huaico. ¿Papa huaico? Viene la papa y yo la chapo. Ahí me aviento, me he hecho un clavado. De razón el color. ¿Qué papa usa gasón? Bueno, nosotros usamos papas irlandesas. Pero si la papa es peruana. Pero para un buen lomo saltado. Ya tenemos la carne peruana, pero tenemos que darle el acompañamiento que la papa, la papa es irlandesa. No lo vamos a negar. Todo lo que te demora se prepara ya medio gastritis, papito lindo, ya. Ya. Entonces la papa huaico. Todo eso de insumo ya lo tenemos. Todo está seleccionado ya. Sí. Ya, ok. Y el arroz, luego el arroz es un arroz. ¿Qué arroz usa, don Pedrito? ¿Qué arroz? Yo, de plástico. Es arroz de plástico. Ah, no importa, papito. Es el que tiran en la boda. No importa que te llene, papito lindo. Ya, de plástico. ¿Qué arroz usa? Es el chicle. Nosotros ponemos... ¿Qué arroz usa gasón? A ver. Extra. Unos arroz extra. Unos extra finos. ¿Le pides aquel a extra, extra? Sí, en la China lo traen de Shanghái. ¿De Shanghái? De Shanghái, ese arroz. Esa vaina, no lo conozco. Al hombro, lo traen barcos. En barcos vienen los... Desembarcan en el... Pero si el arroz de Pacatmayo es muy bueno, del norte. No, tiene muy paja. Tiene mucha paja. Mucha paja. Mucha paja. El mío viene con gorgojo mejor porque te toca presa. Como canchita te lo muerde. Te lo come como canchita. El gorgojo le da sabor. Es que tiene vitamina con gorgo, pero que tú no sabes. Sí, Nivel, discúlpame, me retiro. Ok, entonces ya tenemos... ¿Cómo que te retiras? Entonces, ¿cómo la cocción? ¿Cómo es, don Pedrito? La cocción. La cocción, tú lo pones ahí, que tengo una olla de barro, tiene que ser. Porque la olla de barro son las ollas primigenias, pues. Agarras una lata de aceite, esa vieja de crisol, esas antiguas. Ahí metes todos los ingredientes, papito lindo, que no te voy a decir porque se hace más largo que el pan de cosito. Pero la lata tiene que estar oxidada. Porque el óxido le da justamente el punto exacto para que te vaya bien. Don Pedrito, perdón. Mira estas cocinas. Perdón, Gazon, perdón. Estoy notando, don Pedrito, que tiene las uñas, tiene comino y mugre. No, 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 ese es pimienta, la pimienta que se me ha quedado en la uña. No me digas que no me baño, papito. Yo me baño, no cambio el agua, que es distinto, pues yo me baño. Nosotros nos ponemos toda la indumentaria para el cabello, no tenemos arete, nadie usa porque puede caer el cabello, tenemos que cubrirlo. Mira, estas cocinas de ustedes que han llegado inclusive a Chiclayo, a la cocina de Rosita, donde están cocinando así grandes, son... ¿Tú, tú, tú, te amarras el cabello? Por supuesto. Ya, ¿tú sabes de dónde sale el queso parmesano al tallarín? ¿De dónde? Yo no me amarro el cabello. Nada, nada, ya tú sacas tu cuenta, para que te vas a decir la vaina, don Feo. Entonces, ya, ustedes usan todos los implementos correspondientes para una cocina. Cocina que está abierta al público, que el público puede ver cómo se trabaja dentro de la cocina. O sea, una mampara gigante para ver la cocina. Por supuesto. Yo te mejora, porque mi cocina no la toca mano humana, cocina un gorila. Papito, no, ese es lo más importante, ese cocina de verdad, papito, limpa. No, no, estamos bien, estamos bien, Javier. Y bueno, ¿cómo lo sirve tú, don Pedrito? ¿Cómo sirve el arroz? ¿En qué plato? ¿Qué cantidad? Un plato hondo tiene que ser, tiene que ser un perol grande, ya. Es un plato rico, es un plato grande, en una batea, en una tina, para que se llene la gente. O sea, medio kilo de arroz. Tiene que ser contundente, contundente, o en balde con su asamás, para que te lo lleves al trabajo. Ok. ¿Cómo sirve gasón? Nosotros servimos con todos los elementos para servir, para poner el molde del arroz en porcelana japonesa. ¡Bien, gato arroz! El lomo saltado con finos elementos de cucharones de alta gama, 100%. ¿De alta gama? 100%, 100%. Bueno, coloca, ¿cuánta carne colocas? Eh, para un plato colocamos 6 carnes, a veces 7, porque nos cae bien el cliente. ¿Cuál carne? ¿Quieres comer de la de carne de gatón o mi carne? Mi carne de gatón. Un ratito, no seas malcriado. No, ¿por qué me ha criado? Un arroz que esto. Son 30 gramos de arroz, 7 carnes y 4 dados de papa irlandés. Cada trozo de carne tiene un peso. Sí. ¿Cuánto pesa cada trozo? Eh, 12 a 13 gramos. ¡12 a 13 gramos! Mira, por 6 son casi... ¡Cachuleta, me pesa medio kilo! Más pito lindo, pa' que te la empuje bien, etc. Si te atraganta, ya mueres. ¿Cuánto cuesta el plato de lomo saltado de Don Pedrito? ¿Cuándo cuesta? El mío cuesta 3 soles 30. ¿3 soles 30? ¿4 soles 30 el plato? ¿Y con sopa? Viene con sal de antro, eso sí, más bien, ¿no? Gasón, perdón, gasón, ¿cuánto cuesta tu plato? 85 soles. 85. Y nosotros le ponemos manzanilla con limonada. ¿Con eso como dos meses? ¿Qué esas ramitas que ponen a los bordes de los ozones? Son, este, son algunos elementos que le dan al aroma. Le ponemos romero, le ponemos... Romero. Sí. Don Pedrito. Mi refresco es agua de florero. Don Pedrito. Pero con hielo, con hielo. ¿Por qué no coloca usted la hierba de romero y el baboy en alrededor? ¿Por qué? ¿Para qué, papito lindo? ¿Para qué lo haces? ¿Es brujería? Esa es brujería, eso ya. Eso que tú, yo soy cocinero, no soy chamán. No soy brujo, no soy pasagüe o pasacuy. No, no, ya lo dijo Jaime. Tres soles 50 y... 85. 85. Bueno. Dólares. Ok. Dólares. Bueno, al final, ¿por qué también? Oye, con esas plantas, yo como cinco meses. Te puedo meter dos plantas más si quieres, ¿ah? A ti que te gusta la sopa. El viernes la vamos a llevar a Estefania a comer al restaurante Gasón, ¿ya? Bueno. Con su cumpleaños. Ok, muchas gracias. Bueno, todo eso se vio a raíz de esta publicación de lo hemos saltado caro en San Isidro. Vámonos a otra noticia, Jaime. ¿A dónde vamos? Vamos con el doctor Angulo. Calla, enfermo. Así es, en las 7 con 23 minutos seguimos en los exitosos del humor. Vamos con la secuencia psicológica con el enfermo. Tomás Angulo. ¿Cómo te encanta? ¿Cómo te gusta? Un saludo para Anita Vinces que nos está escuchando. Estás que se ríe, dice sola. A mí se viene su hijita, su hija Triana, y le dice, mamá, ¿por qué te ríes así? Estás enferma. Y ella le dice, no, estoy escuchando los enfermos de los exitosos del humor. Saludo para Anita Vinces. Oh, tremenda amiga. Rubia o no. Anita Vinces, Vinces, lo máximo. Sales con un hombre paranoico, celoso y controlador. 10 signos para identificarlo. Doctor Tomás Angulo. Angulo, Angulo, Marillo de Caseco. Muy buenas noches. Por supuesto, esa gente que insegura, que no tiene idea de con quién está, porque se siente como que a cada rato le engañan, le mienten, y sirven, llegan, están en un trance paranoico. Los celos es símbolo de inseguridad. Se les conoce porque son orejones, se les cae el pelo. Ah, ya, orejones, orejones se les cae el pelo, ya. Perfecto, perfecto. Sales con un hombre paranoico, celoso y controlador. 10 signos para identificarlo. Primer punto, siempre quiere saber dónde estás. Escucha, huelte las límites. Se para con su waist todo el día. Así es. Buja esposa. Le pone GPS a la esposa. GPS, sí. Sin que se dé cuenta, le pone el GPS en el zapato. Esposa, novia. Así es. Los hombres controladores, doctor, no pueden soportar la idea de no saber dónde estás o qué estás haciendo. Este tipo de hombre, o hembra, a toda misión, tiene que conocer exactamente tus movimientos. De no ser así, te llama sin parar y no deja de enviarte mensajes. Necesita saber lo que haces. Claro, te ponen esos emotijones que son ojitos nada más, como te estoy viendo. Nada más. Sí, son mensajes. Bueno, vamos con otras. Te llama constantemente. Vamos con otro signo para identificar al hombre. Pero mira, escucha. Es mi un mensaje. ¿Dónde está? Mi amor, estoy en el paradero acá. Envíame la foto al semáforo. Nada más. Ah, ya. Es un enfermo. Es un hombre celoso. Se enfada cuando estás con tus amigas o tan solo con escuchar que mencionas a un hombre que no sea él. Estos son claros signos de celo por parte de tu pareja. Puedes ponerle fin o tener que lidiar para siempre con esta situación de miedo y control. Efectivamente. No puedes tener amigos. No. Es que el celoso, el celoso aparte de ser celoso, es casa sola. Ya. No come ni deja comer. El perro del hortelano. Claro, el hortelano. Efectivamente. Tú estás en una reunión de promoción. Pero ¿por qué tuvo que ir el profesor? Pero dice el profesor, ya tiene 80 años. Pero alguna vez me dijiste que te gusta. Damas y caballeros, llegó el momento de anunciarles que es Portimba. Mira, ¿sabías que Portimba.com te regala 30 soles solo por tu registro? Pero por supuesto, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, solo registrate usando el código promocional Rusia 2018. Y el 48 ahora tiene los 30 soles para que apuestes a toda la liga. ¿Entendés? A la liga inglesa, a la liga holandesa, a la liga inglesa. La liga francesa. La liga francesa, a toda la liga. Apuesten en Portimba.com y apuesta a ganador. Así es, con Portimba.com igual de liga. Creo que sí, vamos, seguimos, seguimos con el doctor Angulo. Angulo, tercer punto. Tiene una rutina escétrica. Es un hombre muy rígido. En la rutina quiere que hagan todos juntos siguiendo siempre los mismos horarios. Te gustaría romper con ello y hacer cosas por tu cuenta. Pero él hasta tiene planeado lo que cenaréis dentro de una semana. Tiene que controlarlo y plancarlo. Plantarlo. Todo lo cual no te deja tiempo para ti mismo. Ya te dice, ¿sabes? La otra semana, martes, miércoles y jueves hacemos esto, esto y yo. Ya te está condicionando. Doctor, una consulta acá en el Facebook. King Johnny Méndez Olivo dice, doctor, no sé qué hacer con mi esposa. Es tan, pero tan celosa que hasta cuando nos despertamos en la mañana me dice, ¿Quién te está llamando? ¿Quién es esa alarma que te llama todas las mañanas? Esa alarma, imagínate. Un despertador. Le tiene celos hasta el despertador. No puede ser. O sea, son enfermas, obsesionadas. Quieren tenerte como si fuera su propiedad privada. Cuarto punto. Tu móvil o tu celular es su celular. Mira, dicen, ¿quién te envió ese mensaje? No. Déjame ver. Ese nombre me suena, pero ¿de qué lo conoces? No, pues. Si estas frases son familiares para ti, es que estás ante un hombre que no respeta tu intimidad. Él cree que tu celular es una extensión del suyo y que por ello puede ver todo. Existen unos límites entre compartir vuestra vida a hacer que sea única en la que él vigile todo sin dejarte tu propio espacio. Claro, porque te das cuenta que ahí tienes cuatro llamadas perdidas. Dice, son cuatro perdidas que te han llamado, perdidas de la sociedad, cuatro perdidas que te han llamado. No siquiera piensa que son cuatro llamadas perdidas, no. Cuatro perdidas que te han llamado. Gente, mujeres perdidas. Qué mujer. Quinto punto, él es quien más te critica. Existe un hombre que para sentirse mejor consigo mismo necesitan hacer sentir mal a los demás, infravalorar tus éxitos, criticar todas tus decisiones o simplemente tu manera de vestir son signos delatores para que huyas de esa relación. ¿Por qué te vas con ese chorocito? ¿Por qué te pones ese perfume? ¿Por qué te vas tan apretadita? ¿Por qué no te pones el vestido rojo cuando estabas embarazada? No pues. Imagínate. Enfermo. Parece una sandía pelada, no seas mal. Bueno, doctor, vamos a la pausa, regresamos con más en lo exitoso del humor. Pausa. Siete con veintinueve. Ya regresé el moreno. Caribeña es la radio que sí suena. ¿Qué tal amigos? Esto es Los Cintos de Oro. Y nuestros mejores éxitos los escuchas aquí en... La Caribeña sí suena. Y suena bien. Hoy que me encuentro lejos. Quiero dedicarte esta canción con todo mi amor. En la gran cordillera de los Andes sobresale una pujante ciudad, Cerro de Pasco, considerada la capital minera del Perú. Atesora en sus entrañas ricos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Cerro de Pasco, Chaupimarca, Llanacancha y Simón Bolívar conforman esta altiplánica ciudad real. Cerro de Pasco, exitosa por su gente. Cerro de Pasco, exitosa. Te informa con la verdad. Enfermedades vasculares, colesterol alto y diabetes pueden causar disfunción eréctil. En Boston Medical Group podemos ayudarle con tratamientos integrales. Consulte hoy mismo en nuestras clínicas y haga feliz a su pareja. Separe su cita llamando al 017481900 www.bostonmedical.la Estamos viendo los exitosos del humor. A continuación, Manuel Rosas. Y a las 10 de la noche, exitosa deportes con Carlos Alberto Navarro. ¡Suscríbete al canal! 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 Amas y caballeros Arrancó el fútbol, señores Un minuto, un minuto 33 del primer tiempo No puede ser, no puede ser, no puede ser Un minuto 33 segundos Pero que ven mis ojos, señores El Santiago Wander es de Chile De segunda división Ni siquiera habíamos entrado a la sección de porte El exitoso del humor y ya le metieron un golazo Al minuto 33 segundos Dime que el Mundial, dime que Perú está en el Mundial Sí está en el Mundial Pero en la Copa Libertadores nada Porque acaban de hacerle un gol al Melgar Al minuto 33 segundos Y Penny quedó Penny está triste, señores Penny está lleno de nervios Bueno, señores Penny no me gusta porque para lleno de nervios Yo no me digo, espero que Boca no le gane a Alianza Ahí se viene Garner Con Dorito le da para esta ¡Gol! Pero miren ustedes, qué nivel, ¿no? Qué nivel, señores ¿Cómo es él? Le ganó, con el cuerpo le ganó Hizo el centro tremendo Un guacha Por guacha, Penny Bueno, un David que le meta por la guacha un Penny Bueno, los peruanos están esperanzados en el Mundial Es la única forma de promocionarse Ahí está Renato Tapia Melgar está formando con Penny Kevin Ruiz Y Ancalo Carmona Nilsson Loyola Menzunquina Hola Fuentes Y Joao Villamarín Ahí están Ya me está afectando el aire Ya me está afectando el aire Bueno, señores ¡Vamos! Entonces con otra noticia Mejor para no hablar de Melgar que está perdiendo, señores Así es, señoras y señores Los abogados de Paolo Guerrero Apelaron al TAS Y ruegan que le bajen la sanción Espera el milagro Paolo Guerrero Bueno, este resultado todavía se va a dar el 28 de febrero 28 de febrero El 28 de febrero todavía Ya más si no lo daban Bueno, en todo caso que esperemos que Paolo pueda jugar Y los amistosos para tener práctica, ¿no? Para tener... Bueno, está que juega solito Como frontón Está que juega frontón, fútbol frontón Está que juega porque pregunta con Alon Después está con la Taísa Ese juega también hasta con los sentimientos De todas maneras Está jugando con los sentimientos Está jugando hasta con los sentimientos la gente Carlos Zambrano Ya no jugará en el salón ¿Y dónde va esto, Zambrano? Va al dínamo de Kiev De Ucrania Ese buen equipo, ¿ah? Siempre está presente Mejor, mejor que el salón Siempre está Siempre está en la Europa League Siempre está en la Champions Ahí estaba Araña Negra hasta que le echaron Baigón Hasta la Araña, pues Esperemos que llegue a la selección Hasta que la cantó la... Carajo, que llegue a la selección La cantó Laura León Cuidado, picao Me equipe Calarañita Claro, la pica la araña Bueno, y asco es no juego Ay, perdón, este... Bueno, que Zambrano llegue a la selección A mí me parece que debe estar en la selección Debe estar Ahorita tenemos demasiado No, debe estar En ese puesto tenemos demasiado Debe estar, carajo Debe estar Pero Zambrano tiene un carácter muy irascible Realmente lo expulsan a cada rato Es un... Campeón de Fórmula 1 No lo pasa a nadie No creo que me haga yo No creo Ah, tú eres complicado Tú eres complicado Bueno, el mudo Rodríguez Que no juega El mudo Rodríguez Se pierde la copa Al parecer Tiene una fatiga muscular Ni siquiera Es que él se ha fatigado Yendo nomás No, me diga Es un problema, ¿no? Tiene selección a cada rato Este abstemio Se perdió la copa Igual que Jaime Cuando juega Se quiebra Se quiebra Se quiebra Se quiebra Pero para que lo vean otros Bueno Lo cierto Ya metió otro gol Ah, no San Paoli Dijo que no le cierra Las puertas a Tebe Para la selección Y así que Tebe Se va a mostrar contra Alianza Y ahí la va Lo ve contra Alianza Y lo llama San Paoli Claro Tiene que verlo Alianza tiene que Tiene que Anularlo Tiene que Cojo mete gol No, tiene que No sé Mandar a Yajaira No sé A Rosángela Para que lo Para que lo Bueno Vamos con más noticias Neymar Dejo que Ronaldo Es su espejo O sea Le tiró Flores Rosa Le tiró No, le tiró Roche Pero igual A Messi A Messi Ah, claro que sí Bueno, Dani Alviz ha dicho Que estando en Barcelona Neymar Era la sombra O Messi le hacía sombra A Neymar Y en el PSG Ya es el rey Ya es pues Ya es Reymar Sería reymar Ojalá no le choque No le genere un shock Eso que no ha llegado Cuevita ahí Cuevito Ojalá no le genere un shock Porque de Neymar No vamos a Corso Pero Corso Creo que se ha ganado El respeto Corso está piña Acaba Se lesionó Se lesionó en el entrenamiento Hoy día Esta información que no la tiene Ni José Alberto Navarro Corso hoy se lesionó No, un golpe en los testículos En los bogues Así es Así es En las alforjas Las maracas Los timbales Las granadas De que fue una jugada dividida Sí, una jugada dividida Entonces que Corso Pone huevos Corso siempre pone huevos Por eso que Por eso que Y esta vez le golpearon Bueno, tuvieron que cambiarle Los testículos Tuvieron que cambiarlo En el juego Porque estaba lesionado Tiene para dos semanas Así es Tiene para dos semanas Después de haber hecho una gran faena Universitario de deportes Con el Oriente Petrolero Quien metió dos goles de cabeza Y un pase gol Y la guardaron la fiesta Mi querido Fer Hernández Bueno, acá nos está mandando Una información Nuestro productor Que siempre está atento A las mujeres sobre todo Pero también no carga Mi internet Bueno Es la relación de 15 entrenadores Mejores pagados Para el Mundial Rusia Y Ricardo Gareca Aparece en la lista O sea que De los 15 ¿En qué puesto está? Vamos a ver Un ratito por favor Está cargando Está cargando Carajo Deja Está cargando mi celular Me está reventando el pulmón Tiene razón Sí No, no carga No carga Así es que me doy cuenta Marcelo que William Ahí está Un millón Bueno El entrenador de Vélez Entre los 15 técnicos Mejor pagados Que serán parte del torneo En Tierra Rusa Tras lo hecho por su equipo Se mete al bolsillo Un millón 150 mil dólares O 150 mil euros ¡Wow! Un millón 150 mil euros al año Sí En línea general Está ganando plata Como miércoles No, es que Y Tanta plata Pero han ahorrado tanta plata Para llevar a Perú al mundial Si era tiempo que lo gasten Un millón de euros Bueno Vamos a ver No, no está cargando Bueno El tema es que acá está Los técnicos mejores pagados Joaquín Lop También de Alemania Y yo soy uno de los De los peores pagados En Australia En Australia también Ganaba Verbar Marwin Está también Juan Antonio Pizzi En Arabia Saudita Está Néstor Pekerman De Colombia Héctor Cooper De Egipto Bueno, ya Nada más Ya, ya, ya Hay 15 Acá no juega Mucho tiempo Bueno, San Paoli También está por ahí San Paoli también ¿No? Bueno Melgar Está perdiendo Hay que informar Todavía sigue perdiendo Bueno, Cueva Cueva Hay un perdón A medias ¿Qué pasa? Le han quitado los chimpones A Cueva No, le han dicho Está bien Ok, entrena Intégrate al equipo Pero no juegas No juegas Así es No jugará Hasta que recupere La confianza Del comando técnico Del South Eso es bravo Eso es bravo Cuando uno juega Toca pelota Uno quiere estar en el campo Así es No vas a entrenar Toda la semana Para O sea, no haces tu despedida De soltero Para no cansarte ¿Y cómo va a ser Para ganarse La confianza del comando técnico? Bueno, no tendrá que No sé No escuchar chicha No sé Tendrá que Crecer No, tendrá que Estar constante Quedarse hasta Después de los entrenamientos Los traer los zapatos De vez en cuando Lavar el carro No sé Algo más Tiene que hacer Cueva Para que le peguen Cocinarle a los compañeros A lo mejor A lo mejor Cambiarse el peinado Ese peinado No te gusta el peinado No te gusta el peinado No me gusta ese peinado Bueno, Raúl Fernández Seguirá siendo titular en la U Jaime, ¿tú crees que...? Hay otro, pues No hay otro, pues ¿Hay otro o no hay? ¿Hay otro? ¿Suxú? No, Juan ¿El hijo de Suxú? ¿Será? Pero está Suxú también está chivito No, Raúl Mi solaridad con Raúl Un granjero Pero tapa bien Un granjero Tapa bien, dice Jaime Para que le tape eso A su coche Vuela, vuela bien Y es guapo Y es guapo No tiene nada que ver Maricón este Bueno, vamos con... Vamos con los estadios Del Perú Que todavía no... Mira, a tres días De comenzar el torneo Hay estadios que todavía No son certificados Por la FIFA Y podría haber Un wall cover En el primer partido No hay grass No hay grass El grass está ahí Pero no son grass Mejor estar grass Del tiquitiqui gol Allá en Chiclayo Claro Ahí está ese certificado Con veedores de la FIFA Hormiga de plástico Por favor Hormiga de plástico Y una tribuna Tribuna con aire acondicionado Y con chingirito Chingirito, imagínate Bueno, así están los estadios Por eso dice La promoción En los estadios más desastrosos En los climas más diversos Con las tribunas más vacías Con los árbitros más ciegos Así se juega el torneo peruano Bueno, estará jugando este miércoles Alianza con tres por... En el estadio nacional Es el primer partido del torneo Vamos a ver Alianza con quién Con Boyce Este miércoles a las ocho No, ese es un partido amistoso Amistoso Claro, el amistoso Por el que tienen que ir al 50-50 No ¿Sí? Claro, claro A ver, jura Claro, claro Ok Vamos entonces con... Para aumentar las cargas Los espectáculos Vamos, Jaime Espectáculos Que te posee el pato Con los cinco de oro Espectáculos Espectáculos Maricachú 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 Ay, Chisiricosos Llegaron a la loca Profundas Porque aquí están Con los Chisirichismes Tiquitiquiti Chisirichismes Tiquitiquiti Chisirichismes ¿Cómo se llama? A la Melania Urbina A la Chata Milania Urbina Y ha ganado un premio también Como mejor actriz Así es ¿Qué te parece? Chicos ¿Cómo están chicos? Les cuento, les cuento Que la hija de Melissa Clu Es el nuevo jale de combate ¿La hija de Melissa Clu ¿Cuál de ella? ¿La de Lobatón o de Farfán O la de... No sé de qué jugador es Pero... Pero Melissa Clu Está mejor que la hija Bueno, lo cierto Que le ha puesto la nariz Le ha puesto delantera Le ha puesto popó Le ha puesto todo Le ha puesto fitness Exacto Como para que ingrese a combate Pobre igualita Lobatón Bueno, al menos está mejor que Zumba De verdad, ¿no? Ya tiene que de Zumba Ni hay que decir De todas maneras De todas maneras De todas maneras, mi amor De todas maneras ¿Qué les parece? Isabela Acevedo Cambia de look Y se... ¿Qué? Bueno Ahí es la Chabela La de Crisita Domínguez, ¿no? Y le ha puesto este quesito de ratonera ¿Por qué? Solo sirve de trampa Bueno Bueno Las noticias Peluchín se la jura la mamacha Ay, la mamacha ha salido Dice que sufrió de estrés Sufrió una depresión bárbara Cuando... Que la han atacado Cuando Peluchín El peluchín no sé qué le dijo Qué relación Candy le dijo también También Ha llegado hasta de tribunales Y ella ha ganado en primera o segunda instancia Le han hecho bullying Ella exige disculpas públicas Ay, por favor La mamacha es chambeadora Yo lo conozco La va a un plato O sea Yo le he visto trabajar Pelaba cebolla para la cocina de Don Pedrito La mamacha Le encanta la catiza Es muy trabajadora Candy y mamacha le han dicho Pobrecita Mira chambea, buena gente Chicas ¿Ustedes se acuerdan de la secuencia Perdón Del programa De la serie Los Años Maravillosos? ¡Claro! De Kevin, Kevin Bueno Años después Se revela una información Los Años Maravillosos Se canceló por una denuncia de acoso Ay, no te digo Que en todos lados pasa Por eso fue ¿Eh? A la ley 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 La actriz Reveló que Fritz Zabak ¿Se acuerdan del Kevin? Claro, el Kevin El Kevin Arnold Tenía un hermano mayor Bueno, sí Fue acusado injustamente De acoso sexual Bueno, así lo dijo la actriz ¿Qué les parece? Por eso nada está cubierto Nada está cubierto Nada Recién está saliendo Puedes estar reventando el chupo Realmente en Hollywood Realmente que bastante Acoso sexual Varios directores Productores Por eso terminó la serie Pero la madre de Kevin Arnold Dice que lo acusaron injustamente Pero por eso se terminó Pero bueno La mayoría son los productores Son los que se meten en el sol Por eso que se llamaba Los Años Maravillosos Porque también se va a parar Maravillando entre ellos Claro Y a veces no era Te quitaban la ñ En esos tiempos En esos tiempos Cuando yo era hombre Me gustaba la Winnie Cooper Ahora me gustaba el Kevin Pero así pasan las cosas En el año Para mí es todo Así pues Bueno, ¿qué más? Mantequilla te veo El ¿Cómo se llama? El Renzo El Renzo El Renzo Y el Piero Schuller El Renzo Schuller Y el Piero Dice que Le dieron mucho protagonismo A los A los chicos de reality Por eso que se les subieron los sumos O sea que va a ser Dice ya como anteriormente era Es un programa sencillo Porque el combate era bacán No es cierto Era bacán Combate bacán Es que ahora sacan de todo Los muchachos se elevan Un poquito que se les suben Los sumados Como dice el cochita Pisa huevo Pisa nube Ahora el equipo rojo El equipo verde Ahí los centrales son Este ya Pero el Renzo Y punto Se acabó A cobrar Nada más Nada más Nada más Bueno Ojalá que le vaya bien En esta temporada Número 3000 A combate Pues no Bueno chicas Espacito El tema de Espacito Ahora causa furor En idioma chino ¿Eh? En idioma chino Más noticias Chicas Meryl Streep Registra su nombre como marca Es una gran actriz Es una gran actriz Ni que decir Me encanta Está bien vieja también Igual que Mariela York Ya igual Se dan Se dan Se dan Mariela York No Mariela tiene una carrera Muy prometedora Claro Por eso te digo Se dan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos con más noticias Vamos con más noticias 7.45 Carlos de la zona Molesta con Guachimán O sea con el Cristian Dominguez Siguen peleándose Siguen facturando Yo creo que Ya me huele a cuento Cortina de humo Realmente Yo creo que se han puesto De acuerdo para facturar Y ganar más plata Creo ¿No? Carlos de la zona Expresó su Molestad De tener condición Me está reventando el pulmón Al enterarse Con Cristian Domingo Le compró Una camioneta Valorizada En 20 mil dólares A su pareja Isabela Chabelita Pues ¿No? Sí Bueno Que sean felices Que sean felices Total Chicas ¿Qué les parece? ¿Qué tal actúa Milena Figueroa? ¿Les cuesta cómo actúa? A mí sí me gusta Cómo actúa Yo la he visto en doblajes Especialista en doblajes ¿No? Sí Actúa bien A mí me gusta Es una actriz de reparto ¿De reparto por qué? Como se ha repartido también Ay, ni qué decir Bueno, Oscar López Aria la defendió Ay, lo que lo hombre ¿Tú has visto su Twitter Del Oscar López? ¿Qué dice? Ese es el Está desnudo Mirando hacia Está calato Calato, pues Entonces se le ve El pajarito del Twitter No, al contrario El pato El pato Bueno ¿Qué quieres acá, Jaime? Al revés tu cupil Deja, está modelando Pues tiene derecho Es guapo Ahí no te lo ves Bueno, vamos con Bueno, Mario y Corina Atención a la Veneca Con Mario Hart No temen la cárcel ¿Por qué? Dicen que pedido De fiscal de Guaral Es un tema legal Que lo resolverán Sus abogados Su bufé De abogados ¿Bufé tiene? Claro, bufé Ya se la comen Bueno Bueno, ¿es matrimonio real O es armado? Armanio Dime la verdad Ahorita son esposos Marido y mujer Cuéntamelo todo Ya son marido y mujer Creo Pues no, me imagino Mario Jari Corina Rivadeneira Acá quienes hoy serían Representados en combate Van a estar en combate Ojo ¿Los dos? Los dos Ay, esposos Mira, ahora ponen esposos en combate Es el swing del programa Se sienten tranquilos A pesar de la fiscalía De Guaral Atención Con pato, la jiga Incluido, chancho del palo Y carapulca Pidieron seis años De prisión efectiva Por mentirle Por mentir, ¿no? Por mentir, pues Alcanzar Dijeron que se casaron Bueno, pero en todo Matrimonio mienten Bueno, vamos Vamos con más secuencias Vamos con los chistes Pio Ronco y compañía ¿Qué tal, sobrino? ¿Cómo te va, Jaime? ¿Qué tal? Con el muchacho Un saludo para el operador De acá ¿Cómo se llama? Ya dijo la vez pasada Saludo para Jorjito Que nos está asistiendo Hoy Rubén Arias Ha ido a cambiarse Cambiarse de lentes Cambiarse de sexo Bueno Está trabajando con Barney Siete y cuarenta y ocho Vamos con los chistes Exitosos ¡Ay, ay, ay! Suéltate el primer chiste Cuando damos la hora exacta En todo el Perú Siete con cuarenta y ocho Minutos Conversan dos amigos En el bar Y le dice Jaime, ¿cómo te va? Bien ahí Oye, pero te veo preocupado Jaime No, no Es que voy a ser padre ¿Y eso te trae problemas? Claro Si sendera mi mujer me mata Un atleta sufre un accidente automobilístico Días después despierta en un hospital Lo primero que hace es pedir por el médico Doctor, doctor Voy a perder las piernas Mi carrera depende de mis piernas Mira, yo te las voy a dar en una bolsa Si las pierdes ya es problema tuyo Oye, dice que Le dice La mujer se estaba arreglando Jaime para salir La esposa Se estaba arreglando ahí Dos horas Y le dice Jaime ¿Qué quieres? Amor, ¿me veo bien? Te ves hermosa No sea mentiroso Y abre los ojos No quiero Tengo miedo Un borracho que entra en un bar Y en la puerta se dirige a todos los que estaban allí Todos los que están a mi izquierda Son unos idiotas Y los que están a mi lado derecho son unos cabrones Salto uno del bando de la derecha Y le dice al borracho Ey tú A mi nadie me llama cabrón, ¿sabes? Pues gémete del lado, pues imbécil Estaba una pizza llorando en el cementerio Llega otra pizza y le dice ¿Era familiar? No, era mediana Eres como una Barbie Qué lindo Bella y alta No, plástica y sin cerebro Le dice Un tipo llega Un tipo llega al casting A un casting, un actor Disculpe, aquí es el casting para hacer del profesor Jirafales Sí, sí, claro, pase usted Después de usted, contratado ¿Qué ha pasado? Atención ama de casa Llegó el papi de la blancura Llegó top El papel higiénico que las amas de casa tanto esperaban Corre al mercado o a tu bodega favorita Y compra tu papel higiénico top Porque tu familia merece lo mejor Top blancura superior al mejor precio ¡Gracias a todos! ¡Oye! Vamos ahora con más chistes Oye, ¿tú saliste de un cuento de Disney? No, ¿por qué? Ah, es que te pareces a una princesa Ah, tan lindo a cual A Fiona Hoy dice que un tipo viaja Escucha esta Jaime Un tipo viaja con su mujer y su suegra a Jerusalén Y por un accidente su suegra muere Y en la agencia funeraria le dicen Señor, le cuento Si la enterramos aquí en Jerusalén le cuesta 3 mil dólares Y si la lleva a Perú le cuesta 12 mil dólares Usted dirá Y el pata dijo, el yerno Me la llevo a mi país Y el agente funerario Pero, ¿por qué, señor? Si aquí le sale más barato En Jerusalén son 3 mil dólares Mire, le dice el yerno Hace dos mil años en este mismo lugar Resucitó alguien No quiero correr ese riesgo ¡Ja, ja, ja! 7 con 51 Ya saben, pueden contar su chiste exitoso Al 251-94-22-467-4499 ¡Aló! Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Aló, aló! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Le habla Homero Simpson ¡Ja, ja! ¿Cómo estás, amigazo? Muy bien, lo hace bien Muy bien Muy bien Estoy hablando de Springfield Dime, ¿cuántas cervezas te has tomado para ser el personaje? ¡Mmm, cerveza! ¡Vivo! A ver, uno, dos, tres Homero, lleva diez ¡Llevo diez! Usted está loco ¡Lleva diez cervezas! Completa la caja ¡Lleva diez cervezas! Usted está loco Muy bien, muy bien, muchachos A ver, ¿cómo se llama, mi estimado? ¡Miserable! ¿Qué tal, amigo? Les saluda Jorvin Ramírez Venezolano acá Encantado de estar en Perú ¡Ah! ¡Bravo! Bienvenido, mi querido amigo Imitadora Yo dije Sí, gracias a Dios Estoy acá desde hace tres meses Y hago más de veinte voces Te dije, Jaime Iban a venir Iban a venir Iban a venir imitadores Jaime dije ¡Cierra la frontera! Mi estimado Jorvin ¿Tiene la invitación de Maduro? Qué brillo, ¿verdad? Ya se puede Yo quiero saludar desde acá Desde Venezuela A todos los venezolanos Que deben regresar ya mismo O voy a cerrar Muy buena, muy buena Otra más ya Otra más, otra más A día para cerrar Con brocho de oro Una tercera invitación ¡Usted va a correr Soy Barney Linosaurio! ¡Los quiero mucho! Muy buena Soy Goku Y quiero saludar a todos los venezolanos Voy a desarrollar mi talento De su programa Quédate en interno Que te va a tomar Tu dato es uno de migraciones Y va a conversar contigo Gracias, Jorvi Mucho gusto Te vamos a esperar acá De todos modos No cortes No cortes, amigo No cortes Extraordinario Dos madres Hablando Dígale a su hijo Que me deje de imitar Jaimito Deja de hacerte el idiota 7 con 54 minutos Es el primer día de clases Y llega el maestro de física Con su pipa, lentes, etc Buenos días, muchachos Soy su maestro de física Este es su primer problema Sale un avión de la ciudad de Lima Hacia Chiclayo A una velocidad Al momento de despegar De 250 kilómetros por hora El viento tiene una velocidad De 20 nudos En dirección sureste Mi prima se llama Carmela ¿Cuál es mi edad? Todos se quedan perplejos Hasta que un estudiante alza la mano A ver, Miguel ¿Tú sabes la pregunta? Sí Su edad son 44 años Muy bien ¿Cómo subiste la respuesta? Es que tengo un primo Que es medio tarado Y tiene 22 ¿De qué trabajas? Antes en tintorería Pero ahora apago incendios Ah, ¿eres bombero? No, soy extintor Oye, se quedó patas Hablan y uno le dice al otro Oye, muchachos ¿Sabían que Jaime Está en el hospital? No puede ser Si ayer nomás Lo vi bailando Con una rubia En una discoteca Ese es el problema, hermano Que su esposa También lo vio Hola, Blanca Soy Rosa Ah, perdóname Es que soy daltónico 7 con 55 minutos 251-9422-467-4499 Cuéntenme su chiste exitoso Aló, exitoso a la radio del Perú Sigue perdido, me le dan Ojalá empate, hermano Que Perú salga adelante Hola Aló, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Chacherita Tu nombre Hola, ¿qué tal? Buenas noches Tu nombre, amigo 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 ¿Dónde amas? De Venezuela De Venezuela De Venezuela Este es otro venezolano Ah, no, se no fue Se no fue Se no fue Machites Resulta que va un tartamudo Cabizbajo, todo triste Hecho una porquería por la calle A todo esto un amigo lo ve Y se cruza ¿Qué te pasa, mitralleta? ¿Por qué anda tan triste? Lo que pasa es que mi mujer Me dejó por un hijo de la fruta Que tiene más plata que yo No se agil, pues, media lengua Hay mujeres, hay millones Oye, y en la vida a veces te va muy mal Y luego sale de fruta enseguida Mira con optimismo Hacia el futuro Claro, para ti Muy fácil de decirlo Estaban un cojo Un sordo Un ciego Y un calvo Pidiendo limosna En eso que iba a llegar un policía Y el sordo dice Oigo pasos El ciego ve al policía Y el cojo sale huyendo Y en ese el calvo Que le dice al policía El sordo lo oyó El ciego lo vio Y el cojo se fue corriendo Para mí que me tomaron el pelo Seguimos con los chistes exitosos Tienes una última llamada Mamá, mamá En el colegio me dicen champú Tranquilo, Johnson No más lágrimas Aló La última ¿Qué tal? ¿Su nombre cuál es? Hugo Hugo Cogache Sí, sí Llamamos Aló ¿Qué tal? Buenas noches Amigos de Chistosa Solamente un minuto Llamamos acá De inmigraciones Para confirmar Que el La copena que llamó A Chodama Ya mañana Sale el primer huevo A Venezuela Gracias Gracias ¿Qué hace una persona Con un sobre de ketchup En la oreja Escuchando salsa Nada más Salsa 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 No vamos Jaimito Ya viene Manuel Rosas A nombre de Fernando Armas Arturo Álvarez Miguel Moreno ¿Quieres un chiste más? Jaime Ayer Ya dice que un tipo va al Un tipo va al hospital A ver a su suegra Que estaba enferma Y le dice Doctor, ¿Cómo se encuentra mi suegra? Bueno, lamentablemente Su suegra se encuentra Se encuentra en estado crítico Y el pata dice Como siempre Esta vieja criticando La caja de pizza Es cuadrada La pizza es redonda Y el trozo de pizza Es triangular Nada tiene sentido En esta vida Nos vamos Saludos Milan, Osquita, Salazar En Chosica Un abrazo para ti Y para toda la gente Mañana está Canchita Con nosotros Mañana está Canchita Nuevamente con nosotros Aquí los citosos del humor En la producción y reproducción Jaime Ayerbe Jorge Coco Con los controles ¡Gracias! Chau, chau